Bueno Sonia, hemos terminado ya el curso de Trico, que ya has hecho unos cuantos con nosotros y bueno, quiero conocer tu opinión, pero también quiero darte un poco mi opinión como profesora. Entonces la verdad que he disfrutado mucho contigo, porque como alumna, formulas, eres una alumna exigente, quiero decir, tú vienes y vienes a aprovechar tu tiempo y hacer tus prácticas, pero me gusta mucho que haces preguntas inteligentes, preguntas que de alguna manera también nos ayudan a nosotros a esforzarnos más por darte siempre ese más, ese tip, ¿no? ¿Cómo has visto tú las prácticas? Muy bien, espectaculares. Hombre, han hecho unos trabajos súper chulos, ¿eh? Sí, la verdad es que muy bien, que de todos los cursos que he hecho, porque he hecho, pues he hecho micropigmentación, he hecho el curso de corrector, he hecho oncológica y paramédrica, este, y de todos lo que me llevo es, pues eso, mucha práctica, mucho el poder preguntar y a veces a lo mejor exagerado, ¿no? Pero, pues eso, el poder salir de aquí y es verdad que es algo a gusto y diciendo, pues, es que... Has aprovechado el tiempo. He aprovechado el tiempo y el dinero, evidentemente, porque, claro. Sí, muy importante. Pero, si vienes a una de las mejores, pues, pues lo que tienes que hacer es... Esprimir. A exprimir y sacar, y es que ha sido un lujo trabajar con ella. Bueno, a mí me han encantado los trabajos de hoy, por ejemplo, el caso que hemos tenido de este chico, que, bueno, es una persona... Que han hecho dos trabajos en uno. Claro, que viene con un problemón, como es la cabeza llena de puntos de una tricomalecha, y cómo podemos transformar, que ahí están los resultados de las fotos tuyas que vamos a publicar, cómo puedes transformar y luego cómo puedes integrar, de nuevo, una pigmentación en ese trabajo. Sí, la verdad es que ha sido alucinante. Bueno, cariño, pues te vemos el sábado otra vez. Otra vez, el sábado, fija, blandilla. Venga, muchas gracias. Gracias.